¿Qué estoy haciendo? Dios, esto es de Logos. 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 ¿Matías? ¿Sam? ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda! ¡No! ¡Sam! 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 No, no te controluen nada! ¡Control! ¡Saltad! ¡Argh! Me alegro de verte, pajarito Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con ese tipo de matías Me he desmayado y al despertarme ya no estaba No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla ¿Y qué hay de Rod? Vale, dividámonos Que alguien vaya con Lara a ver a Rod y el resto Nos dispersamos para buscar a Sam Yo voy con ella No, no, voy yo ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Y con Rod, vamos a buscar a Sam y al tal Matías ¿Te encuentras bien? Sí, yo quizá necesito descansar unos minutos No Siéntate aquí Veré qué hay más adelante Vale No está mal No puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados Desde que le conté a Lara la historia de Himiko Ha estado buscando su reino Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo Hace miles de años, la reina Himiko gobernaba en Yamatai Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta yén de los mares Pero un día, Yamatai desapareció sin dejar ni rastro Y pasó al olvido Abuela me la contaba ¿Qué pasa? ¿Cómo suena eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son fascinantes Los he visto antes Deben de ser para un ritual Esta imagen femenina es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños Sin duda, viendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros Eran supervivientes, increíble Esperemos no convertirnos en asesinos Esperemos no convertirnos en asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Juntos, ¿qué es lo que se puede hacer? Mierda No puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente para girarla Por aquí, por aquí debe de haber algo útil Por aquí debe de haber algo útil Tan increíble Puedo mejorar el pico ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Soy Lara Croft Arqueóloga del Endurance Y he naufragado en una isla del Triángulo del Dragón al este de Japón Este lugar es increíble He visto restos de naufragios de hace siglos No hemos sido los primeros y sé que no estamos solos Hay algo en este lugar que no me gusta nada Si no logro abandonar la isla Quizá alguien encuentre esto algún día Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!